Muy buenos días, buenas tardes o buenas noches. Bienvenidas y bienvenidos a una rutina más de movimiento articular con el bastón. Vamos a estar parados buscando alinear la espalda, buscar el crecimiento en el eje, empujando sutilmente el cielo con la coronilla y empezamos con la pierna izquierda desbloqueando el tobillo. La mirada al frente, trate de buscar el movimiento articular del tobillo, ¿sí? Busco. Con los años las articulaciones se ven enquilosadas, ¿sí? Si me molesta, si tengo dolor, disminuyo la intensidad, pero busco el movimiento. De adentro hacia afuera. El pecho bien ubicado al frente. Cambio. De adentro hacia afuera. Continuidad. Las mandíbulas están relajadas. Notamos el peso de los hombros mientras sigo desbloqueando el tobillo. Si suena algo, bárbaro. Como dicen, liberamos, sacamos una mentira, ¿verdad? Cambio. De adentro hacia afuera. De adentro hacia afuera. Siempre buscando la extensión. Siempre buscando el oxígeno. Cambio. De adentro hacia afuera. De adentro hacia afuera. Se nota que la pierna queda mucho más activa. Al centro. Desbloqueo la cadera. La planta de los pies permanece pegada al suelo. Y lo que se mueve es la cadera. De adentro hacia afuera. Al centro. Los pies separados a un ancho de hombros. El movimiento circular de la cadera. Desbloqueando esta zona, ¿verdad? Buscamos la amplitud del movimiento. Sin exagerar en el desplazamiento hacia adelante para no cargar demasiado la zona lupada. Cambio el giro al otro lado. Aunque usted no sienta nada con este movimiento, es muy importante liberarlo. Sí, es muy liberador el movimiento circular. Al centro. Separo un poco más los pies y las piernas. Tenemos el bastón allí en el centro. Los pies están 10 y 10. Baja la cadera. Notamos la apertura de la entrepierna. La espalda derecha. Báscula de la pelvis. Me voy a poner de lado para que se vea. Estoy parado allí. Escondo el sacro. Hundo el pecho. La mirada del hueso cúbico. Abro. Inhalo. Exhalo. Junto atrás de los homóplatos. Hay una extensión sin forzar demasiado la extensión lumbar, pero sí llevándola hacia atrás el coxis y luego exhalando el córno. Si puedo bajar un poquito más la cadera, bárbaro. Y si no, como pueda, ¿sí? No es necesario separar mucho los pies. Inhalación, extensión, exhalación, flexión hacia adelante. Al centro. Termino de vaciarme. Excelente. Patio para adelante, relajo los pies, relajo los tobillos. Atención. Atención. Arriba la pierna, lo más que puedan. Atrás, con la pierna flexionada. Largos. Si no me sirve sostenerme con el bastón, me agarro de la pared. Notamos que estoy en dolciflexión con el pie, ¿verdad? Y el talón busca el glúteo, la rodilla viene hacia atrás y cambio. Elevo allí la punta del pie, empujo con el talón, cambio. Inhalo. Exhalo. No es necesario traer la rodilla tan arriba. Yo lo hago exagerado para que se vea, ¿sí? Inclusive me agarro de la rodilla y puedo acercar la rodilla al pecho ahí lo más que pueda. Y cambio, punta de pie, atrás, me extiendo, cambio, arriba. al centro, sobre el otro lado. Esta actividad, si yo no tengo costumbre de realizar ejercicio físico, puede ser que me acalambre un poco, ¿verdad? Tómese su tiempo. La ventaja que tiene es el poder poner pausa y poder seguir. Notamos que el talón aquí se acerca, el glúteo lo más que puede, la rodilla está alineada con la rodilla y más atrás comprometo el glúteo, extensión, largo arriba. Al centro. Relajo. Cambio. Sostengo allí, estiro adelante, punta de pie. Traigo. Y desciendo. Cambio de pierna. Arriba. Largo. Estiro la pierna. Traigo. Y desciendo. Dos. Uno. Dos. Tres. Tres. Cuatro. Estoy contando con el pie sobre la derecha, ¿verdad? Primero sube la rodilla, luego la estira y baja. Cinco. Seis. Estiro lo que puedo y traigo. Y traigo. Una vez más. Al centro. Atención. Paso adelante con una pierna. Paso atrás. Estiramiento de gemelos. Bien expuesto el hueco popliteo. Al centro. Cambio. Siempre hay una fuerza que me impulsa hacia arriba. Siéntanse libre de caminar con el pie más adelante y poder abrir un poco más la entrepierna. Al centro. Arriba la rodilla. Ahora estamos en espejo. O sea que usted puede tener la pierna izquierda adelante. Redondito con el tobillo. Solamente sostener. Cambio el giro al otro lado. Nótese la fuerza que está recibiendo la otra pierna. La otra pierna no está estirada completa. Está apenas desbloqueada. Eso es importante. Más de lo que llevar la atención al movimiento del tobillo noto que la otra pierna esté desbloqueada. Cambio. Desbloqueada la pierna. Se nota la activación. El dedo gordo bien enraizado. El peso sobre el borde externo del pie. Cambio el giro al otro lado. Me estoy preparando para un próximo movimiento para realizar un poco de fuerza. Al centro. Atención. Jacqueline, que le molesta la rodilla, no baja demasiado. Hace el rango del movimiento que le habilite el cuerpo sin dolor. Estoy con la rodilla izquierda arriba. Puedo estar agarrado sobre una silla, sobre la pared, si el bastón no me es seguro. y bajo y subo. Despego el talón y bajo y arriba. 1, 2, 3, 4, 5. Bajo un poquito, subo. 6, bajo un poquito, subo. 7, bajo un poco, subo, enderezo la pierna y despego el talón. Aflojo. Bajo. Al centro. Elevo. 8. Bajo. Al centro. Elevo. 9. Una más. Bajo. Al centro. Arriba. Excelente. Y suelto. Libre movimiento. Cambio de pierna. Atención. Inhalo. Y desciendo. Arriba. Despego el talón. 1, 2, 2, 4, 5, 6, sonrío, 7, 8, 9, nueve, y diez, aflojo, excelente, las piernas quedan fit, piernas y pies bien juntos, bajo, libero la tensión, espalda derecha, la mirada al frente, la mirada es muy importante, en alto, cambio el giro al otro lado, estiramos un poco los cuádriceps, agarro el peine, yo voy a dejar el bastón un poco para agarrarme y estirar bien, pero usted agárrese de la silla, el pecho al frente, los hombros lejos de las orejas, y suelto, cambio, y suelto, al centro, pies separados, y bajo, lo que pueda, la espalda derecha, el peso sobre un lado, y sobre el otro lado, la mirada por arriba del hombro, al centro, arriba, desarrollando el tronco, la cabeza es la última en subir, con el bastón, circular en movimiento, desbloqueo en las clavículas, movimiento en los homóplatos, bien amplio, bien amplio, adelante los brazos, el mismo movimiento, atrás, arriba, y adelante, rodillas levemente desbloqueadas, cambio el giro, estoy moviendo los hombros, abajo, adelante, arriba, y atrás, al centro, separo, llevamos el bastón hacia una zona cómoda atrás de la espalda, una zona cómoda es no apoyado en la cervical, sino que de la séptima vértebra cervical hacia abajo, hacia el trapecio, las rodillas desbloqueadas, inhalo, exhalo, inhalo al centro, exhalo, rodillas desbloqueadas, posición de jinete en las piernas, atención, ahora en la rotación, cuidado, sin romper nada, cuando llego al límite aquí, sobre la derecha, un pequeño rebote, y al centro, dos, tres, la cadera sigue apuntando al frente, cuatro, cinco, seis, Fernando, siete, el pecho se abre, nueve, ocho, nueve, y diez, al centro, cuanto más separado tengo las manos, más libertad en los hombros, más cerca, notamos que el pecho se tiene que abrir un poco más, ninguno de los dos está mal, es solamente para que usted evalúe a dónde le queda más cómodo, la idea acá es siempre abrir el pecho, rodillas desbloqueadas, crezco con la coronilla, inclino, uno, contamos sobre la derecha, dos, tres, cuatro, cinco, hay estabilidad en los pies, vacuidad en la parte superior, siete, ocho, notamos que la cabeza acompaña la inclinación del tronco, ocho, nueve, el dedo gordo bien enraizado, y diez, atención, notamos que el bastón ahora está por detrás, voy a alinearme, ¿sí?, respetando la curvatura natural de la columna, por lo tanto, la cabeza va a tocar aquí, va a tocar la zona dorsal, y va a tocar la zona lumbosacra, ¿sí?, los pies separados a un ancho de caderas, levemente desbloqueada la rodilla, inhalo, exhalo e inclino, al centro, inhalación, exhalación, es excelente este ejercicio para concientizar la postura, por supuesto que si usted tiene hiperlordosis o hipercifosis, va a llegar a un punto donde no va a tocar, pero trate de hacer el ejercicio, ¿verdad?, de encontrar esos tres puntos de apoyo, crecimiento, inhalación, exhalación, crecimiento, inhalación, exhalación y flexión, desbloqueo rodillas, ya ven que yo tengo las rodillas flexionadas, las piernas flexionadas, exhalo cuando bajo, al centro, último momento de concientización y suelto, dejo el bastón de lado un momento, cierro los puños con fuerza, contraigo el esfínteres, otra vez, pongo cara, ¿verdad?, de tigre, presiono los músculos faciales, contraigo el esfínteres, y aflo, entrelazo las manos, conecto el cielo y la tierra, me estiro, flexiono, flexiono las rodillas, suelto, descargo, estiro una pierna y luego la otra, trato de tener la espalda derecha, los hombros lejos de las orejas, y suelto, al soltar, aflojo, aflojo, digo suavemente que no, digo que sí, el decir que sí es llevar el mentón al pecho y aflojar, y desde el centro de la tierra voy a ir subiendo, la cabeza es la última en subir, redondito, ¿verdad?, comprometiendo el abdomen, las palmas a la zona lumbar, los dedos hacia abajo, en este sentido, notamos que los codos se quieren acercar, junto a los homoclatos atrás, el pecho al frente, la respiración, allí radica el ejercicio, cuando inhalo, noto que el pecho se expande, inhalo, exhalo y desciendo las palmas por detrás, flexiono rodillas, las palmas en contacto con la parte posterior de las piernas, maleolos externos del tobillo, y por dentro voy subiendo, abro, atención, separo los pies y las piernas, cruzo los antebrazos, inhalo, abro el pecho, los codos atrás, flexiono rodillas ahí, la espalda derecha, la báscula de la pelvis, abro, notamos que los codos están desbloqueados, aproximadamente un ángulo, de 90 grados, más o menos, pero está flexionado el codo, entro, antebrazos, abro el pecho lo más que pueda, al centro, parados cómodos, la pierna izquierda por delante de la derecha, la mano izquierda se eleva, larga, bien alta, la mano derecha a la zona lumbar, inclino, al centro, y desciendo por el centro, cruzo la pierna izquierda por delante de la derecha, el brazo derecho se eleva, y cambio, al centro, y desciendo, apoyo las manos sobre las rodillas, notamos que la espalda se encuentra derecha, es normal que yo curve, no está mal, pero trato de extenderme aquí, notamos, que expongo mucho más la cola, el peso sobre la pierna derecha, y sobre la pierna izquierda, notamos la apertura en la entrepierna, podemos sumar el movimiento de rotación, mirando por arriba del hombro izquierdo, por debajo, la cadera siempre a la misma altura, del otro lado, la cadera siempre a la misma altura, del otro lado, al centro, las manos si llegan al suelo, genial, y si no, suelto solamente, y desde abajo, voy subiendo desde el centro de la tierra, al centro, hago cualquier movimiento que sea necesario, elevo los brazos, inhalo uno, conciencia de las manos en el espacio, inhalo dos, inhalo tres, inhalo tres, junto a las manos, en sentido de agradecimiento, muchas gracias, por compartir una rutina más, y nos vemos en el próximo video.